El mundo está en crisis y busca desesperadamente una solución. Pero si la pluma es más poderosa que la espada, ¿puede una pluma derrotar a una pandemia? Hay una pluma que parece poder. En 1752, una epidemia fatal había envuelto al pueblo de Europa Oriental llamado Mesibush. No se salvó ninguna casa, no se encontraba ninguna cura y la cantidad de enfermos graves crecía incontrolablemente. En la desesperación, la gente del pueblo se dirigió al Baal Shem Tov para que usara sus poderes sagrados. Pero él le respondió que pudo ver, decretado en el cielo, que solo ellos podían ayudarse a sí mismos. Entonces, compartió con ellos un secreto que desde ese momento ha sido transmitido cuidadosamente por los Rebes de Jabal. La voluntad de Dios puede cambiar como resultado de los decididos esfuerzos del pueblo judío en producir palabras de Torá. Normalmente, esto es entendido como las palabras de Torá expresadas verbalmente, producidas por los temas estudiados en voz alta, el recitado de salmos y los fervientes rezos para curación y protección. Pero hay otras formas de palabras que no son verbalizadas. Están disponibles de manera más inclusiva para todos los judíos y son, como mínimo, así de potentes. Estas no son otras que las palabras meticulosamente escritas en tinta negra sobre pergaminos de un Sefer Torá, que por decreto divino sirven para cristalizar la divinidad pura en una forma altamente tangible. El mensaje del Val Shem Tov era claro. Si toda la gente del pueblo participaba en el esfuerzo de producir un nuevo Sefer Torá, encontrarían favor a los ojos de Dios. La gente de Mezibush se puso en acción y así también lo hizo el Sefer Torá. Tan pronto como las primeras columnas fueron preparadas, la enfermedad se detuvo. E incluso los enfermos más graves comenzaron a curarse. Estamos ahora en medio de una epidemia global y la comunidad judía también está pagando un precio alto. Recurramos juntos al remedio del Val Shem Tov.